Más negro todo ¡Saluda Sandra! ¡Jajaja! ¡La cara que ha puesto! ¡Saluda! Es que aquí no va el jalón Es que está ahí no va el jalón ¿Eh? Aquí está ahí en el pozo Toma, toma, toma Videogritos Te estoy grabando ¡Anda que es la mía! Vamos a hablar del día de hoy Es un día un poco bastante Húmedo y calenturiento Me hago pipí Joder, ya que meona eres ¿Meona coño? Después de hacer ya Tres horas Le damos pipí Lo peor es que no puedo hacer pipí al aire libre Y ya me tiré los móviles así de esa manera que debe hacer daño, ¿sabes? ¡Azótame! ¡No, mi hermano, el blanco no! ¡No, coño, métete! ¡Me he hecho daño! Quiero haber una película de miedo, tío Y yo una porno La porno es que entran muchos virus al destino Hombre, si tienes un buen antivirus como el antivirus ABAS Yo antes de tener ABAS Que te dice... ¿Cómo era eso que te decía? Lo de... Pero iba fatal, tío La base de datos del antivirus ha sido actualizada Así con miedo Echa mucho flujo, ¿no? Sí Se ha detectado una red maliciosa Una red flujosa ¡Jajajaja! ¡Ay! En verano se nos está viendo, me parece Porque no... ¿Sabes qué? Que a Virginia para verano le dejan tres semanas Y ya te has quedado ese favor de no hablar esas cosas en el video Que lo voy a subir a Youtube ¡Jajaja! ¡Ah, coño! Pues no lo suba, tío Pues sí, tía, lo voy a subir y dice, a ver... ¡Sí! ¡Estoy con el flujo, vamos! Hombre, por supuesto Te he dicho que lo voy a hablar a cosas raras Es una guarana de nacimiento ¿Pero qué? ¿Es una grabadora o un vídeo? ¿Una grabadora? De voz Es un vídeo, ¿no? Si no, no estoy mirando tanto a la cámara Y poniendo mis mejores caras y poses Y tu pelo Tengo el pelo me ha hecho una mierda ¿Son la... qué hora es? Y ya, ¿tu móvil como que no se enciende? Por al lado, que está bloqueado ¿Qué le pasa a tu móvil? ¿Qué le ha hecho aquí? Son las... mierda 3 y 37 minutos de la mañana Se ha apagado ya hace media hora Que no se ha encendido Teléfono bloqueado En el parque de Miraflores de... ¿Eh? Pero bien, bien... Un 10 ¿Qué? ¿Por qué? ¡Yo he hecho una trita de fogadas! Yo también lo he visto antes ¿Qué guay? ¡Es super guay tía! ¡Es super guay! ¡Es super mono! ¡Oh! ¡Po todo me ha tirado en desvelo! ¡A mí me encanta, enserio! Ya, déjate ya, cortate el pelo ya, dime el pelo que es. ¿Qué es el pozo? ¿Te parecen las emilas de los hadas? Esos que hacen... Hombre, por supuesto. Hostia, hoy estamos en la parada del autobús. Y ya que el momento de tu vida. Aparecen dos chavales en la bici. Y empieza uno, bueno, suda, suda. Estaban en vuelo, entonces no me interesan las historias. Hombre, a ti te gustaría, porque son chavalillos de estos. ¡Oh! ¡Oh, my dad! Y yo sí, por supuesto. ¿Y qué coño hablaba este? Pues no usted, se puso suda, suda. A decirme cosas así, suda, suda. ¿Tenía un pelo coño otra vez en la alcanta? Es como si yo me paso por la calle y te digo a ti, suda, suda. Porque, ah, por supuesto. ¡Sí, sí, por supuesto, por supuesto! ¡Tu puta madre! Bueno, pues nada, pues voy a cortar el vídeo ya, Sandra. Sí, que tenemos que hablar de pornosidad. Pues sí, y de orgasmos, y de flujos, y de... Un mayoneso en tu vagina. Un besito. Despídete de la cámara, Sandra, me seas tonta. ¡Uy, mira qué guapa es ella! No, no, ni se te ve. Adiós. No, 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 no. Ayúdame. Ahí está grabando, tómale. No se me cae el cigarros. No se me cae el cigarros. No se vale, tío, ya. ¿Qué te vale, tío? Que no sale esto de gilipollas. Que te estoy diciendo que no te vale, que no es tío. ¿Por qué? Tin, 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 tin. Están afegándonos buenos días y ahí, ahí, ahí. Mira el zombiente. Además, ¿qué se lo ha dicho al lado? Mira el zombiente. Buenos días y buenos días. Es un espectro. Ha desaparecido. Estos salen en cuartos milenios cada noche. ¿En serio? Los domingos a las 12 de la noche. ¿En serio? Tin, 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 tin. Pobrecito, no entra aquí con tus buenas tardes. No, este de hoy te dije, se lo va pasando al médico, ahí. Pobrecito.